Siempre yo te sigo a todas partes, a veces yo lo puedo, pero... ¿Tu ídolo cuando eras pequeño? Ronaldinho ¿El mejor entrenador del mundo? Jürgen Klopp ¿El mejor compañero que has tenido a la par? Paso, paso ¿Un lugar turístico de El Salvador? Lago de Coatepeque ¿Un lugar turístico de Colombia? Y a Iparia En mi zona está el Cerro de las Tres Cruces, hermoso ¿Quién es tu favorito para ganar el Mundial? Brasil, Brasil siempre favorito ¿Un saludo que le puedas dejar a la afición? Bueno, saluda a toda la afición, gracias por el apoyo, por la acogida que me han dado Y bueno, esperemos que podamos sacar el tri ¿Con lo roco o sin lo roco? ¿Con lo roco o sin lo roco? Sin lo roco y con ninguna de las dos Siempre yo te sigo a todas partes A veces yo no puedo, pero